Está con nosotros don Leopoldo Ramos y nos trae un pequeño adelanto de lo que usted puede leer mañana en la columna Palacio Rosa. Buenas noches, don Leopoldo. Señor Cisneros, pues hay que pegarle el recalentado, ¿no? Pues es que, mira, habrá casas en que te avientes todo enero de puro recalentado, ¿no? Remedio infalible para sortear la cuesta de enero. Y sin salsa, ¿eh? Sin salsa porque el tomate está carísimo. Pues con mucha información, señor Cisneros, le dimos a conocer hace algunos días sobre las solicitudes de licencia que se presentaron apenas arrancó esta legislatura. El pasado primero de enero estamos en el tercer día de la nueva legislatura, el tercer día del año, y ya hay legisladores que uno ya formalizó su solicitud de licencia y otros dos están por hacerlo. ¿Qué está pasando? Bueno, es el caso de Jesús María Montemayor Garza, la chuma Montemayor, que presentó la solicitud de licencia para dejar el cargo como diputado local porque fue llamado por el gobierno de Manolo Jiménez Salinas para ocupar la Secretaría de Desarrollo Rural. No sé si nos pueda apoyar ahí la producción con la fotografía correspondiente para que nuestro público sepa de quién estamos hablando. Jesús María Montemayor presentó ya formalmente su solicitud de licencia, él ya dejó el cargo como diputado local. Su salida se va a formalizar la próxima semana en la sesión del próximo martes, pero desde ahora está ya en trámites de hacerse cargo de la Secretaría de Desarrollo Rural en la administración estatal. Otro diputado, lo decíamos anoche en este mismo espacio, que dejará su cargo, que anunciará su salida, ya lo hizo de manera preliminar, lo va a formalizar en los próximos días, es Antonio Flores Guerra, a quien vemos aquí al lado de su hermana Tania. ¿Qué pasa ahí? Bueno, Tania es la actual alcaldesa de Musquis, pero evidentemente no va a continuar y tan es así que su hermano Tony, quien es diputado por el Partido del Trabajo, ya anunció que va a ir por la candidatura del PT para la alcaldía. Pretende suceder a su hermana en este cargo y va a formalizar la solicitud de licencia en los próximos días. Pero no son los únicos dos, también la diputada Zulma Guerrero Cázares, ella es originaria de Sabinas, es diputada local plurinominal por el Partido de Unidad Democrática de Coahuila y estará presentando en los próximos días su solicitud de licencia porque ya no quiere ser diputada, ahora quiere ser candidata de UDC a la alcaldía de Sabinas. ¿Qué tiene el factor común en todo esto, Sergio? Los tres son originarios de la región carbonífera, dos de los tres son plurinominales y le hacen el feo a la posición de legislador porque ellos quieren algo más. Lo de ellos es ir a la contienda por la alcaldía en el caso de Zulma Guerrero y de Antonio Flores, entonces pues así las cosas en esta incipiente legislatura estatal. Oye, ¿y si Tania quiere reelegirse? No, pues ya hay un acuerdo ahí con el hermano Tania, ya lo que... Tania ya no quiere queso, sino salir de la ratonera. Oye, con todo el desbarajuste que trae, ¿no? Y de que la autoridad, la auditoría superior ya va a... Con la auditoría superior del Estado encima, prácticamente por todas las irregularidades y tropelías en el manejo financiero de la administración y ahora pues pretende que su hermano sea quien se haga cargo de la alcaldía. Y le tape todo, ¿no? Pues de pasada, de pasada. ¿Qué más, don Leopoldo? Pues ya dieron a conocer, diste a conocer, Sergio, hace algunos momentos sobre la fractura, inminente fractura de la 4T frente a la elección del próximo junio. Bueno, bueno, me refiero a la salida del Partido Verde Ecologista de México que dice yo, nosotros vamos, no vamos con Morena, ni con el PT, ni con UDC. A ver, más tardaron hace una semana en reunirse los dirigentes de los partidos de este frente opositor en Coahuila que en fracturarse, en desintegrarse esta alianza en torno a Morena. El Partido Verde ya dijo, no tú vamos solos a la alcaldía, le comentábamos hace unos minutos, unos segundos, sobre la decisión de Zulma Guerrero de dejar la diputación porque pretende ser candidata de UDC a la alcaldía de Sabinas. Es evidente que UDC también irá por su cuenta en los 38 municipios y es cuestión de horas, Sergio, para que el Partido del Trabajo anuncie también que no van en alianza, que se van por su cuenta por las alcaldías. ¿Qué va a pasar? Pues que Partido Verde, UDC, Partido del Trabajo y Morena tendrán candidatos propios. Muy bien, aquí no se quieren, ¿verdad? No se quieren, no se llevan bien, al contrario, se llevan muy, pero muy pesados. Perfecto. ¿Qué más, don UDC? Por lo pronto, señor Sinérico. Mire, antes de irnos, le quiero pasar una fotografía, nos acaban de pasar este dato, mañana le vamos a dar más información. Detuvieron ya al tercer evadido, recuerdas, en el fin de año o inicios de este año, tres indiciados se fugaron, dos fueron atrapados en unas horas. Bueno, este es el tercero, Oscar N, ya cayó, así es de que, pues bueno, ya lo van a reaprender, bueno, ya fue reaprendido y ya lo van a internar nuevamente en el Ceres. Con más delitos. Con más delitos, exactamente. 10 con 31, quedó usted muy bien informado con las noticias de mañana, antes de irnos a dormir, por lo que hace nosotros nos despedimos, esperando, esperando que mañana nos sintonice nuevamente como lo hace todos los días. La cita, usted ya sabe, es a las nueve de la noche. Chau, chau.